Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida Lo quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esta canción La que con sueños escribí Y llévate en los recuerdos Que me duele más Que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Mejor perder Que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer fue perdonar Yo no sé si fue cobardía Yo no sé si fue cobardía No quiero vivir así No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esta canción La que con sueños escribí Y llévate en los recuerdos Los que me duelen más Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Búblame el corazón Y el corazón Él fatigó El corazón La vida que perdí Perdí Querida